Siendo un alcanza viento de verte conmigo No te aporto en mi estrazo Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta al cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Has derribado los esquemas Y me haces todos mis temas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Como un rayo tu piel Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Como un rayo tu piel Y me enamoró El blanco más perfecto de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón